¡Viene, viene, viene, viene! ¡Que se viene! ¡Venga, va, va, vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció? Moving up with my friends To get my friends in love with me We have to make it What do we know? We gather the love in my heart To my heart to my soul What are you doing? Come on! We are here! Come on! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!